Encontré un nuevo lugar en mi casa para tomarme el café, un lugar raro, I know, ups, pero les voy a mostrar ahora. Han pasado muchas cosas, dentro de ella me llegó mi árbol y está vacío, o sea, yo lo pedí en Walmart porque tienen muy muy buenos precios en árboles, bueno, ese árbol costó 69 dólares y trae la luz y es de 6.5 pies, lo cual está súper cool, súper grande, bien bonito, se ve bien cool. Y las decoraciones, los ornaments llegan, se supone que llegaban hoy viernes y ahora me entro al tracking y dice que va a llegar el día 9, estamos a 5. Lo que es una muy mala noticia porque yo quería armar el arbolito para que Valentina se pusiera más feliz todavía, que está súper feliz con su árbol como completo, pero bueno, no, no llega. Y por otro lado les voy a mostrar ahora la locación de yo beberme mi café, pero díganme si ustedes también no se quisieran beber su café, así, mirando este video. Miren qué cosa más hermosa, yo no sé si se pueda ver porque es contra luz, pero nada, yo me estoy viendo mi café así como viendo para allá y es demasiado cool, me encanta. Y nada, todavía sigo en pijamas, me voy a bañar ahora, miren mi pijama, me la pedí también en Victoria's Secret, me llegó ayer y la estoy estrenando y me encanta, es muy cómoda. Y vamos a hacer un haul, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. No vamos a un haul, yo les voy a mostrar algunas cositas que yo me he pedido, también me voy de viaje, es el martes, me voy a Los Ángeles, es un viaje de trabajo. Entonces hay cositas que pedí que maybe me la pueda llevar, hay otras que no creo que me la vaya a llevar. La cosa es que voy a probarme la ropa, ustedes me van a decir que me quedo, que no me quedo, porque hay algunas que no me quedaron, fueron de Sarah y Princess Polly. Ahí sí pedí. Y para que me ayuden a decidir que devuelvo y que me quedo y que me llevo el viaje. Entonces vamos a hacer eso, déjenme terminar de tomarme mi café, me voy a bañar porque lo necesito y nos vemos ahora mismo. Ahora sí activen que pueda mostrar el producto y no se quede como frizada porque eso me desespera. Ahora les puedo mostrar, miren, este es un serum y es de guayaba. ¿Qué? ¿De aguacate? Yo no sé por qué dije guayaba, tal vez porque es verde, me gusta el guayaba verde. Ok, de aguacate y es para personas como yo, no sé, porque me acabo de poner corrector, si lo puedan ver. Pero por tiempo, así como que mis cachetes se ponen súper, súper, súper rojos y la verdad se sienten cómodos. Incluso yo también lo siento como caliente cuando se me ponen así. Y este serum, por eso se me acabó tan rápido. Ay, creo que me quedó otro chigma. Por eso este serum, sí, me quedó un chigma. Se me acabó muy rápido porque esto me suele suceder y más ahora en invierno. Como cuando empieza a llegar el frío y es como para ayudar con la rojez de la cara. Así que gente que sufra como yo, se lo súper, hiper, mega recomiendo. Y otro que me terminé fue esto de Clinique. A mí me encanta porque, miren, es como bien aguadita la consistencia y hidrata mucho debajo de los ojos. Me lo voy a pedir ahora con el descuento que hay de Sephora. Y bueno, me alegro mucho de haberlo visto para recomendárselo y así ustedes se lo piden también. Les voy a dejar los links, por cierto, allá debajo para que no se confundan si los quieren. Y bueno, nada, cejitas con el lápiz de toda la vida. Tengo como cinco años usando este lápiz. Este de Urban Decay. Es muy lindo. Este me gusta mucho. Siempre me lo pongo abajo y después me paso un poquito más arriba. Un poquito de color. Porque ni tanto ni tampoco. Y les voy a mostrar el árbol. Cómo está quedando. Bueno, lo único que me ha llegado fue el árbol. Y me pedí, es en Walmart. Y todavía yo no lo supero. Lo que me costó 69 dólares. Y miren, trae hasta los bombillitos. O sea, yo no se lo puse. Lo trae. La estrella del año pasado. Y bueno, pues ahora les voy a ir mostrando la ropita. Y ya sí, ¿verdad? Que me estoy muriendo de hambre. O sea, Uber Eats. ¿Dónde estás? Se supone que yo debía de hacer fotos hoy en la mañana. Y iba con una amiga y el papá de mi amiga se enfermó. Entonces tuvimos que cancelar la foto. Entonces por eso tengo todo aquí. Esta era parte de la ropa que me llevaba. Parte de los zapatos que yo me llevaba. Y allí parte de la ropa que yo me llevaba. Se ve mucho porque es ropa de invierno. Entonces los abrigos te ocupan. O sea, te ocupan todo. Y entonces, por ejemplo, miren este abrigo. O sea, se ocupa el montón de ropa que había ahí. Pero esto es parte de lo que yo les quiero mostrar. Este abrigo, señores, es la cosa. O sea, es el mejor abrigo yo creo que yo he tenido. Bueno, uno de los mejores. Y esta marca me habló. Es una marca de aquí de Nueva York. La marca se llama A Paris. O A Paris. Yo no sé cómo se pronuncia bien. Y me hablaron para regalarme uno de sus abrigos de la nueva colección del Fashion Week. O sea, yo casi quedo en short. Y fui a la tienda, lo escogí. Y bueno, súper cool. Bueno, yo me mandaron un catálogo, yo lo escogí. Fui a la tienda y lo recogí. Pero es demasiado, demasiado cool. Entonces yo quería hacer como un video hoy con este abrigo. Para hacer un contenido súper chévere. Porque las marcas cuando te dan, este tipo de cosas. Ellos no me pidieron nada. Pero obviamente que te están regalando. Para que tú, bueno, pues lo compartas si lo usas. O sea, yo no tengo obligación de compartirlo. Pero realmente es un abrigo que me encanta. Miren. Y es de muy buena calidad. Es muy, muy buena calidad. Y nada. Es así. Para que puedan ver, llega hasta ahí. Y me siento así como una señora rica de la quinta avenida usando este abrigo. Entonces tenía un outfit súper cool hoy con este abrigo. Y con estas botas. Estas de acá. Las botas, si no, las botas son chafitas. Las botas me costaron como 50 dólares, 40 y pico. No sé, algo así. Y la compré. Les voy a dejar los links, señores. De todos los voy a dejar los links ahí debajo. La compré en esta tienda Public Desider. Así se llama. Y utilicé un código de cuento. Por eso me salieron tan baratas. Pero súper, súper cool. Miren qué bonita. La otra se me va de arriba. Si Dios quiere, cuando yo llegue. Ahí sí hacemos el look. Ahí sí lo hacemos. Otra cosita que me va a llevar a la sesión de fotos. Que también, nuevo. No lo he estrenado. Es esta chaquetita de Zara. Que me gusta mucho. O sea, yo no sé por qué yo no lo he estrenado. Porque ya va a empezar a hacer mucho más frío. Y este es el tipo de chaqueta que se usa ya como peto tiempo. Y este es así como más crop. Esta no es larga. Y está demasiado lindo. O sea, el color a mí me encanta de esta chaqueta. Y también, si se preguntan. Dudo que se lo pregunten. Porque con este look. ¿Quién lo quiere? Pero si se lo preguntan. Esto también me lo pedí en H&M. Y me lo pedí esta semana. Y es nuevo. Y le voy a dejar el link ahí debajo. Está súper cool. Si ustedes lo estilean de una manera diferente. Yo por qué. O sea, no. Pero, o sea, como con unos tenisitos. Maybe azul también. No sé. Algo así quedaría muy, muy nice. No se lleguen de que yo no estoy usando feo. Entonces. Déjenme enseñarles todo lo de H&M. Déjenme buscarlo en mi closet. En este pedido de H&M. Orderé estos pantalones. Hace tanto tiempo yo quería un pantalón así como. Con este tipo de estilo. Así súper ochentero. Y este estampado. Y lo había visto en otras tiendas. Súper caro. Y en H&M lo conseguí como. No recuerdo si fueron 30 y algo. Y me parecieron súper cool. Y me quedaron súper bien. Yo me lo pedí en 6.6. Me quedaron perfectos. O sea, me encantaron. De H&M también me pedí esta bufanda. Mega bufanda, mejor dicho. Pero está súper cute. Me encantó. Miren, es súper súper larga. Y en verdad me gustó mucho como. El diseño. Miren, tiene esto aquí. Y me costó 17 dólares. Está súper linda. La verdad. No sé, como para vestirme de todo negro. Y maybe ponerme nada más la bufanda. Yes, we love it. Y de H&M también me pedí esto. O sea, yo creo que ustedes saben que yo me pedí ese pantalón, esa bufanda, esto. Y un suetercito para Valentina. Que obviamente está en su clóset, no aquí. Y todo me hizo como. Como menos de 100 dólares creo que fue. O ciento. Ciento bajito. Como 110 bajito. No me acuerdo. Pero me dice que es cute. Es como. Un calentador de brazos. Realmente ustedes saben que tengo un estilo que se está usando mucho. Pero bueno, así se llama. Y va así. Entonces. De. ¿Cómo se llama esta tienda? Estradivarius. Pullen Beer. No me acuerdo bien. Me pedí. No, no lo dice. Estradivarius, sí. Me pedí tres cositas. Y ninguna. O sea, de las tres solamente me quedé con esta. Porque no me quedaron. Me pedí un pantalón. Me quedó chiquito. Y un vestido y me quedó chiquito. Entonces. No. Me quedé nada más con esta faldita. 17 dólares. Muy bonita. Y así. No sé. Me gusta. Me gusta el color así. Verde, gris. Super cute. Y. Dios. Esta era toda mi ropa de mi foto de hoy. Que se me canceló. Este es el tichercito. De Selena. Me lo compré en TG Maxx. Por 7.99. Miren que cute. Tengire. La temperatura está bajita afuera. Pero aquí yo tengo calor. No sé si con el sol en la frente. Así que prendí el aire. Sorry si se está escuchando. Sorry, sorry, sorry. Pero. Seguimos con lo otro. Me voy a ponerme. Yo estoy sola en la casa. Así que voy para la sala a medirme ropa. Porque yo aquí con este calor no puedo. Un poquito mejor. Por lo menos aquí el sol no me está dando en la frente. Lo que me estaba molestando bastante. Y nada. Vamos ahora con la tienda de Princess Polly. Ustedes saben que yo también estoy como comprando ropa. Porque nosotros en diciembre siempre nos vamos de viaje. Nunca la pasamos aquí. Solamente uno un solo año cuando Valentina nació. Y es porque no podíamos salir ese año. Porque ya estaba muy chiquita. La cosa es que yo siempre que voy a salir de viaje. Pido todas las ropas. Así como que las últimas semanas. Por lo cual. Siempre me toca comprar. Ok. Mi Uber está llegando. Yes. Siempre me toca como coger lo que yo encuentro. A último minuto. Nunca yo puedo como que escoger bien. O sea. Lo que yo quiero. Lo que aparezca y que me llevo. Entonces por eso yo creo que yo estoy comprando así. Y por eso te van a ver muchos videos así. De compras. Porque ahora yo puedo. Darme el lujo. De comprar y devolver lo que no me queda. Siempre que pido ya semanas antes. Ni siquiera puedo devolver. Buenas minutos. Hay aquí. Busquen ustedes amigas que no le traigan comida. Bueno. Ya está diciendo que este es un desayuno. Buenas minutos. Esto ni siquiera es de choc. Paris Baguette. No. O sea. Es muy buena la comida. Pero yo tengo una alquina. Entonces no. No y no. Eso es como muy normal. Voy a esperar mi chimi. Pero nada. Le decía. Que me estoy pidiendo como algunas cositas. Simplemente para tener la opción de probármela. Pensar si lo quiero. Y llevármelo. Cuando yo pido todas las cosas así. Como última hora. Me tengo que llevar lo que pedí. Me guste o no me guste. Eso es lo que hay. Entonces. Me pedí este top. De traje de baño. Ay que bello. Me encanta. Señores. Princess Polly. Es una tienda que yo estoy pidiendo últimamente. Yo no tenía idea de esa tienda. La cosa es que la ropa de ahí no es cara. Pero no es barata como H&M. O sea. Ahí. No sé. Esta falda por ejemplo. Costó 70 dólares. Díganme ustedes si eso es un precio barato. O eso es un precio caro. Que ustedes piensan. Yo pienso que es un precio como entre dos. No está barato. Pero no está caro. De que uno se siente y pico. Pero cuando yo voy a comprar ahí. Yo pienso lo que me voy a llevar. Porque son ropas que tú no te las puedes repetir y repetir. Y. Les cuento todo esto para decirles que esto está bien oferta. Y me costó 15 dólares. Y yo no lo puedo creer. Pero miren que bonito. Es un topcito. Así. Tiene esta forma. Recuerdan. En el último video. De skins. Que me pedí como un bra. Ese era un bra. Y tenía esa forma. Y me encantó. Pero entonces. Me pedí otro. Así mismo. Pero este es manga larga. Y este no es un bikini. Este es un top. Pero miren que bonito. Tiene la misma forma de abajo. Me pedí también este vestido. No me diga que está sucio ya. Está sucio eh. Ay bueno. Si está sucio por atrás. No importa. Miren aquí está el vestido. Miren que bonito. Me imagino que se está viendo todo con los panty. Con el blanco. Pero está súper lindo. Me gusta. Porque me lo puedo poner como tal. Para la playa. Y este era el outfit de la bota. Y la bota me quedaba por aquí. Con aquel abrigo verde. Así todo fabuloso. Me encantaba. Y un cinturón aquí. Miren como es en la parte de atrás. Aquí tengo unos bra. Pero obviamente me lo pondría sin bra. Está súper cool. Y de este vestido. ¿Saben lo que me gusta? Que a pesar de ser blanco. No te hace ver celulite. Thanks God. O sea. Es muy complicado conseguir. En otro tipo de vestido blanco. Y nada. Este me encanta. Y está demasiado lindo. Y esa. Era esta. Que yo no necesitaba su ayuda. Pero ustedes saben que yo me acabo de convencer. Y me la voy a quedar. Le voy a contar por qué. Yo no estaba segura. Pero miren que bonita. Está linda. ¿Verdad? Miren. Pero está larga. Ese es el problema. Entonces una tela. Como una tela pesada. Es una tela. Como diferente. Miren. No está cosida. Entonces yo la puedo cortar. Pero si se dé cosas. Como que yo sospecho que va a pasar. ¿Qué haga? ¿Qué? Que la uso como algo alto. Sí. Como si yo la uso como algo alto. Está linda. Pero yo sé que yo no la uso como algo alto. Está muy linda. ¿Verdad? Está muy linda. Me encanta. Yo la iba a devolver por eso. Porque está larga. Pero entonces no sé. Me la quedaré. Y este me llegó ahorita. Y me encanta. Es de Sara. Y es un corte masculino. Así se llama. Y está demasiado lindo. Pero problema de gente chiquita. ¿Por qué yo tengo que ser tan chiquita? O sea, miren. Miren. Pero está como bonito. No sé. Es como inspirado en un pantalón de hombre. Miren la parte de adentro. Está demasiado lindo. Me encanta como me queda. Y me encantan los cuadros. Yo soy muy de este tipo de ropa. Y obviamente. Que aquí no necesito ayudar. Es que me lo quedo. Y tampoco me lo quedo. O sea, yo no soporto andar apretada. Y me siento apretada de los muslos. Me pedí. Uno en extradivario. Es que ni siquiera me cierra. Este de Sara. Y es 636. Yo no sé qué está pasando con Sara últimamente. Es que para que me sirve. Del mismo size. Hay otras que no. Y este no. Se va. Definitivamente. Lo bueno fue que nada más me pedí uno. Porque tienen este mismo pantalón. Es rosado. Y marrón. Y creo que en verde. Y yo lo tenía los tres en el carrito. Los tres. Y después dije. No te aceleres. Llega. O sea. Deja que llegue. Y si llega. Y te gusta. Te lo queda. Así que. No me quedo. Siguiente pantalón. Otro básico. Otro básico. Al closet mío. Y. Es un negro. Yo tengo como 4 o 5 pantalones así mismo. Pero bueno. Vamos a decir que este es diferente. Porque tiene esto aquí. Que según yo lo hace diferente. Como esta costura. Vida. Esto será breve. Ponganle atención. Porque me voy. O sea. Estamos haciendo una pausa comercial. Para yo. Poder comer. Pero les voy a enseñar el chime. Porque ya se lo prometí. Tan 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 tan. O sea. Oh my god. Este es el chime. Esto es una vaina buena. Miren. Repollo. Tomate. Tomate. Cebolla. No me gusta la cebolla. Pero yo me la compro. Y rezo. Bye. Comimos. Se nota. Bajamos también la ventana. Y. Vamos a terminar con el haul. Yo estoy como abatita. Y. Les cuento. Que me queda. Un vestido. Ah bueno. Esta chaqueta. Me la voy a probar. Y díganme sinceridad. Y tú también. Ayúdame. A decidir. Porque yo tengo mucho tiempo. Escúchame. Escúchame. Y ustedes también. Yo tengo mucho tiempo. Buscando una chaqueta negra. Oversight. Para mucha gente. Esto puede ser un trabajo fácil. Pero para mí. Ha sido súper complicado. Porque no la encuentro. En ningún lado. O sea. No. La chaqueta negra que yo tengo. Una chaqueta de una tienda. De segunda mano. Y se está rompiendo ya por aquí. Así que. Hora de cambiarla. Y me pedí esta en Zara. Pero no estoy como tan segura. Porque miren. No voy a bajar un chien a cámara. No es fea. Pero no siento que sea como. La chaqueta oversight. Que todas necesitan. No está fea. La diferencia de esta. Son estos botones. Que tiene aquí detrás. O sea. Yo no sé si. ¿Dónde que lo tienes aquí? Veo. Yo no sé si se ve en cámara. Pero tiene como unos botones. Pero yo quería como una chaqueta. Que fuera realmente. Over oversight. Aunque. Yo la pedí en. Size small. Y no sé. Costó 119 dólares. Por eso. Quiero estar muy segura. Que me la voy a quedar. Porque no. O sea. No es una chaqueta de 60 dólares. Ayúdenme. Díganme. Yo quería que fuera un chien más larga. Por. Si algún día me la quería poner como tipo vestido. Con unas. Con un cinturón. Entonces. Esta no me la podría poner así. No sé. No estoy segura. Y le voy a. Me la voy a probar ahora con otras ropas ahorita. Pero miren. Le voy a mostrar los botones que tiene. Son estos. Y es como una línea de botones por aquí. El paquetito de Princess Polly. Esto es lo que voy a retornar. Que no me sirvió. Este pantalón me ha dado trabajo. Porque me pedí este mismo estilo. En otra marca de pantalón. Dentro de la tienda. En size 6. Me quedó súper gigante. Son una cosa horrible. Y yo dijo que me lo voy a pedir en size 4. En este estilo. Que es un poquito como más. O sea no es. No es tubito como skinny. Pero tampoco es tan ancho. Y no me entró. El estilo del pantalón es este. Como con este abierto aquí detrás. El abierto te queda como ahí. Y para mí se ve súper bonito. Y ya es como un jean. Azul. Normalito. Y no. La verdad es que lo voy a tener que retornar. Porque no me entró. O sea no me entra de aquí. El 6 me queda grande. Y el 4 me queda chiquito. Entonces que hago. Que número soy. Soy 6-5. No hay 6-5. Y de este paquetito. También me pedí. Este abriguito. El cual me encanta. Pero resulta. Que tiene cuello de tortuga. Y me hace sentir como ahorcándome. Un crop top. Y me gusta. La formita que tiene aquí. Se lo quedaría. No se lo quedaría. ¿Qué haría? Por cierto. Me compré este pantaloncito de pijama. En la tienda Garage. La semana pasada. Y es demasiado cómodo. Dígame. Me gusta. Pero lo único que no me gusta es esto. Siento que me aprieta mucho. Ahí siempre lo podría bajar. Mira de aquí. Salido. Por último en top. Me pedí esto. Que lo voy a devolver creo. No me gusta la tele. Es súper mala. Es que estos son de los que son a 12 dólares. Ah no. A 9.99. No. Eso es por los cheses. Tú sabes que es para. Eso es por los cheses. Yo siempre lo cojo un sal más grande. Pero es que la tele es mala. Yo lo cogí sal más grande. Es a M. Pero la tele está. Pero yo como voy para Los Ángeles. Oye mi idea. Yo me pedí este. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? City of California Beverly Hills. Fue solamente por eso. Lo pedí en M. Y me lo pedí también. Dije que decía New York. Pero no. No yo la llamo bien. Aquí tengo otra cajita. Donde me pedí otras cositas. Me pedí este top de Sara. Pero este lo voy a devolver. Me queda súper apretado de las boobies. Miren. Aunque está lindo. No sé si quedármelo así apretado. Está lindo. Es que no sé. Me hace sentir los celos muy apretados. Mejor no. Y me pedí un rojo que no me entró. Este me gustaba. Porque miren. Miren la forma. Era como que esto te quedaba así. Pero yo estoy muy confundida. Porque yo soy small. Pero parece soy medium. Porque son small y no me sirven. Pero a veces me lo compro medium. Y me quedan grandes. Aquí tengo el vestido de abuelita. Pero no es tan de abuelita. Miren. Es súper largo. Ahí lo pueden ver. Pero miren lo bello del vestido. O sea. La parte. Wow. Del vestido. Dime que no coma nada. Así que vamos a comprar el postre. Como que está muy tan bien. Como muy. De nuevo. Sí. No sé. Miren. Aquí tengo el segundo vestido. Me lo estoy probando con el blazer. Y llegué a la conclusión. De que el blazer lo voy a retornar. Para pedírmelo en size medium. O large. Porque el problema es que es small. Y lo quiero como que sea un poquito más oversized. Miren como queda. Y me lo voy a quitar. Para que puedan ver el vestido. El vestido también me lo voy a quedar. Miren. Es como imitación leather. Haciendo la parte de atrás. Y la verdad. Siento que está lindo. En verdad todo como que sí. No. Díganme que ustedes piensan. Porque siento que aquí. Como que se amontona. Y eso no me gusta. O sea. Me lo bajo. Y va a volver amontonarse. Tengo que subirme lo correcto. Y vuelve y se amontona. ¿Ven? Es porque tiene como unas varillitas. Y terminan aquí. No sé. Déjenme allí abajo. En los comentarios. ¿Qué ustedes piensan? ¿Debería? ¿No debería? Y les voy a mostrar el último vestido. Y eso fue todo. Creo. Para el haul. Seguramente tengo más cosas allí. Pero es todo lo que tengo a mano. Es hora de buscar Valentina. Así que nos vemos en. The shopping. Uh. Hasta. Hasta he comprado. Y miren. Que se nunca compra. Vale. Oh wow. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es solo. ¿Qué? Es solo. ¡Wow! Y bueno. Fuimos a comprar pizza. Porque son nuestras favoritas. Mi amiga está aquí en la casa. Y compramos chicken wing. Compramos breast stick. Y pizza. Pizza es nuestra favorita. En Santo Domingo amo la pizza de maíz. Pero es que no la venden. Ella viene a la granja ya. Ya vuelve la de mi boca. Muy genial. Vamos. Ay. Qué muy bonita. De que te toca. Dale. No. No me tocó. Póntame. Uuuh. Cuánto era que contaban. Cuánto era que contaban. Cuánto era que contaban. 465. Después 179. Después 124. Y yo pagué los 90. Pero estos no son fake. ¿Cómo que tal? Claro que no. Son muyonn. Miren. Y de verdad. El precio era. 465 dólares. Y salió por 90. les voy a enseñar lo que le compraron a valentina medias miren que bonito también ya me encantaron una bocina me señala unos tenis para la escuela y esto otro me gustaron mucho pero estos son más cómodos como para ellos estos esta carterita yo les enseñe por la historia pero pero cuánto y le quiero poner como una cadena que yo tengo aquí este anillo miren qué bonito 17 estos aretitos de la marca 18 el precio original es que yo lo grabé con internet en mi vida que no fue aquí pero miren esto fue en mi norte un track lo que me fueron en sas que esos no son los outlets en nuestro crack y blumen y el pantalón estaba 225 dólares lo pueden ver ahí estaba lo bajaron a 87 y cuando yo fui a pagar me salió como en 60 y algo tiene como este tipo de colores y en verdad la única diferencia que sentí para que sea tan caro el bolsillo se sienten súper como suave no sé ya las compras por favor si acaban me llegaron dos paquetes malos este yo sé lo que es bueno los dos yo sé lo que son pero este es un vestido de Sara de otra otra que había hecho porque no me había llegado y bueno pues me llevo ahora let's see oh pero ven acá y que es así esto me pedí unas crocs pero se ven grandes verdad yo quería el azul como eléctrico y no estaba te la vendo te la vendo por 100 me pedí esta en rosadito clara se veían grandes pero no en mi cara me pedí este teacher que dice pizza y por atrás tiene una cosita de pizza este otro ni me acuerdo lo que dice papa, du, 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 no sé qué y esto qué era oh esto es un panty alto y por último esto que era lo que quería usar para las fotos en Chinatown hoy pero bueno pues no se dio pero sí básicamente era eso y ya y nada nos vemos en el siguiente video no olviden suscribirse regalame un like y nos vemos por aquí en la próxima bye bye no no no